Pues si vos vas a ir mañana allá donde dijimos que íbamos a ir. Si vos íbamos. Digo luego que ya estamos armando todos nosotros para ir a la cinta. Abuelo, te pones, me está llamando mi novia. ¿Qué vas a ir? ¿Halo? Mañana, va está bueno. Mi abuelo. ¿A qué? ¿A dónde? ¿A dónde es mi novia? ¿Pero no queda muy viejo? No, aquí cerca. Va, está bueno. Vamos. ¿Quién es ese? ¿Qué tal cómo está? ¿Quién es ese? Es uno de mis amigos que me acompaña. ¿Y qué tal, Luz? Bien. Igual. Yo vine a ver porque ya me oí también, entonces yo tengo que ser el presidente de la casa. No estás ahí. ah, esperate, solo 2 tibios que andamos por aquí ¿Quiere pasar hasta el canto? no hola, oye este es el novio de Jorge ¿eh? ah no, en serio, en serio, es novia de Jorge ¿cómo alguien como usted puede andar con él? yo no lo puedo creer, yo vamos a ver a Ana Mayo pero vamos a hacerse ahora ¿cómo si él no va, como que no va la pareja con usted? usted es tan hermosa ahí, ¿sabes con qué nos lo hacen? ¿sabes conmigo? ¿lo ves pasar su mamá? ¿sí que lo pasa? ¿está bueno? gracias vale, gracias ahí, le mando mensajes y todo ahí le digo también y veo algo raro Jorge, si tiene otra por ahí, le aviso ah, gracias gracias ¿qué onda? ¿cómo está? bien, bien ¿qué onda? bien aquí está asombrando un poquito voy aquí a Capitagra para tu novia no, no, solo chingando andaba ¿cómo hombre? tú voy a andar con ella, entonces sí entonces tienes más sí, solo para que eso, a mí me gusta joder bueno, pero ¿cómo vas a joder con ella? también está bien bonita, pero no me cae bien en la sangre como tú sabes no, está bueno, entonces sí claro, eso no te digo que quise, está bonita y más, vaya lo que es grande bueno, bueno, pues, hay que cuidarse mi tía es Jorge, el Jorge tiene varias, entonces no le va a dar nada mas que le quite una Ya le voy a contar todo lo que me dijo que solo jugando está con mi hija, ya no la hace. Hola, ¿Viste el texto que te mandé? Yo estuve platicando ayer con Jorge y le dijo unas cosas que son malas, no sé cómo lo va a tomar usted. La verdad que él me dijo que solo jugando estaba con usted y que él tenía otros y que no le caía bien el carácter. ¿Cuánto lo voy a terminar con él? ¿Para terminar con él? Bueno, ya sabía que yo no solo le digo la verdad, no sé que sea metido, pero ya sé la verdad. Vaya, gracias. Bueno, sí. Yo te llamé para que terminemos una vez. ¿Que por qué? Porque tú ya sabes a quién te lo contaste. ¿A quién te lo contaste? ¿Y quién te dijo? ¿Tú? ¿Tú ya sabes quién te lo contó? Seguro es mi amigo. No, seguro. Va a estar bueno. Ya no me vengo a contestar. Bueno, la verdad que terminamos. Así que terminó. Hola tula amigo, ¿cómo estás? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? Qué un ratito para mí. Yo estoy triste. ¿Por qué? Porque solo a vos te conté lo que estaba yo molestando a aquella ¿Qué quiero que te hablo de mí? ¿Qué te dije? ¿Vos pensás que yo le fui a decir a tu novia las cosas? Bien, porque ella me dijo que yo sabía a quién se lo dije esto ¿Por la misma te has dicho eso? Sí, solo a vos ¿Quizás fue alguna novia que vos tenés coraje y le fue a decir? No, no creo ¿Entonces qué? Terminamos de ser amigos y hay este problema No me da gasto Aquí nomás Nada de tener amistad La salud les engañan Bueno amigos, esta acá el video del día de hoy Bueno, esto lo hicimos casi como improvisado Este video, es un improviso Lo hicimos de un rato para otro Si no me salió muy bien Que entendíamos Pero Espero que les guste hay veces que pasan esta clase de situaciones para que hay amigos que por una novia que ellos quisieran tener hasta lo ponen en mal a uno pero nada en eso la verdad que ni el amigo se va a quedar con la novia del amigo y quizás a veces se van a poner mal y van a quedar con el chino así como el cuas que soy así como hice yo pero yo no así que bendiciones adiós amigos bendiciones a cada uno adiós amigos adiós